Tenemos el gusto de tener en línea a Alejandro Finocchiaro, diputado nacional por Juntos por el Cambio, ex ministro de Educación, un hombre de una larga trayectoria. Alejandro, qué placer escucharte. Gustavo Tubio, Raúl Vázquez, te saludan. Buen día, gracias por estar ahí. Hola, Gustavo, Raúl, muy buen día. ¿Cómo andan ustedes? Buen día, ¿cómo va? Muy bien, muy bien. Vos sabés que arrancaba el programa, seguramente vos me dirás, es algo menor, pero para mí marca una época, ¿no? Más allá del renunciamiento de Cristina, ponía al aire recién lo de Sequiel Guasora. La militancia kirchnerista que en algún punto se está dando cuenta de qué militaron y qué defendieron. Lo de Sequiel, no sé si lo llegaste a escuchar, es brutal, ¿no? Es brutal. Pero digo, qué mal que estamos. No, no lo escuché. Estamos, no te podés imaginar. O sea, en algún momento se llega a preguntar si no estábamos mejor con Márquely, ¿no? Obviamente dice que no votaron esto, este desastre. Un oficialismo que ni candidato tiene, que prácticamente es impresentable de cara al futuro, ¿no? Pero digo, vos fijate, qué locura. Hay dos cuestiones, ¿no? Dos dimensiones de lo que vos decís con respecto a la carta de Cristina. Una es un espacio político que durante 16 de los últimos 20 años hubo prácticamente hegemonía, ¿no? En el país que no ha sabido sacar por lo menos un sucesor para que continúe. Vos fijate que todo lo contrario de lo que hizo Mauricio, porque a nosotros nos critican porque hay muchos, ¿sí? Que para mí es enriquecedor que alguien que ha fundado un partido político diga, che, yo me retiro, pero acá tienen para elegir a que les guste, ¿no? Y el otro, hay una parte, un párrafo de Cristina, que es altamente significativo porque ella dice, bueno, tenemos que volver para que haya gente que coma cuatro veces por día, para que haya gente que tenga un techo digno, para que haya gente que tenga educación, que tenga salud, ¿no? No recuerdo todo. Y yo pensaba, esta es una carta de un líder netamente opositor. Opositor, sí. O sea, una carta que podríamos escribir nosotros, por ejemplo. ¿Sí? Este es su gobierno. Ella lo inventó. Claro, no quien está en el gobierno. Ella lo inventó el ministro de Economía. Pero además, todas estas cuestiones tienen que ver con una concepción que se gestó hace 20 años. ¿Por qué nuestros chicos no salen del secundario sin saber leer y escribir o sin hacer operaciones matemáticas básicas? No es por los últimos tres años, más allá de que el apagón educativo de Fernández, bueno, ha terminado de destrozar todo. No es por los últimos cinco, seis o siete años. Es porque hace 20 años se tomó la decisión de que la escuela, en vez de promover saberes significativos y construir ciudadanía, fuera un aguantadero que formara militantes para la revolución. Entonces, digo, el ejemplo más claro, entre comillas, el éxito kirchnerista es Oferia Fernández, ¿no? Sí, y otro ejemplo, si querés, más reciente, seguramente te enteraste, ayer en José C. Paz, porque no son casos aislados, ¿eh? Se pelean dos chicas en la puerta de la escuela, viene la madre, golpea a cuanto docente encuentra por el camino, tira piedra, destruye todo, pasa por la cocina y se afana cosas. Sí, 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 lo vi. La imagen de esas dos chiquitas peleándose en el piso es tremendo, pero bueno, es eso. Entonces, hoy estamos como estamos económicamente, porque hace 20 años se tomó la decisión de cambiar el valor eje trabajo que tenía el peronismo. Lo podemos discutir o no, ¿eh? Pero el peronismo tenía como valor eje el trabajo. Si vos ves hasta los libros de lectura de la época del peronismo, es el trabajo por el valor eje del plan, ¿no? Esa chica que en febrero, marzo, en una marcha, con una lógica impecable, casi einsteniana, dijo, pero si a mí me dan 60.000 pesos de plan, y el sueldo mínimo es 60.000 pesos, ¿por qué voy a trabajar? La lógica, podrás o no estar de acuerdo, pero la lógica es impecable. Entonces, hace 20 años se empezó a atacar al empresario, entre comillas, a quien en las escuelas diariamente se lo enseña a odiar. Ojo que el empresario, el 80% de los empresarios son pymes, es el señor que tiene un taller que o hace rulemanes, o hace bielas, o un taller textil, o de lo que vos quieras. Escuchame, el carnesero amigo mío de acá, en la esquina, hace dos meses que tiene un cartel de busco empleado y no se le presenta a nadie. Sí, y tu amigo es un héroe, ¿sí? Sí, resiste. No, no, en serio te digo, no solo porque resiste, sino porque se anima a dar trabajo con una legislación donde si toma a la persona equivocada, ¿no? En tres meses tiene un juicio de 15 millones de pesos que tu amigo no va a poder pagar. Entonces va a tener que cerrar la carnicería y va a perder posiblemente el esfuerzo de una vida, ¿no? Y eso empezó hace 20 años, no empezó ahora, no es de los últimos dos años, no es una consecuencia ni de la guerra de Ucrania. A ver, mirá, y perdón por el término, pero me subleva, la estupidez de creer que la guerra de Ucrania nos perjudicó. Para un país serialero como el nuestro, la guerra de Ucrania, lamentablemente, y esto sí lo digo en serio porque nunca es bueno que una guerra sea una oportunidad, es una oportunidad. Porque Ucrania produce el 70% del serial que va a Rusia y que va a Europa. Entonces es una oportunidad de vender. No, ellos dicen que nos perjudican. ¿Cómo te va a perjudicar que un país serialero que compite con vos entre en guerra? Es todo lo contrario. Entonces, la lógica de enseñar a odiar a los periodistas, de enseñar a odiar a los jueces. ¿En serio cree, Cristina, que los fallos contra San Juan, que suspendieron las elecciones de San Juan y de Tucumán, estuvieron equivocados? Si ustedes leen las constituciones, el artículo, es inobjetable, inclusive la de Tucumán, que por eso Mansur se baja rápidamente, la de Tucumán pareciera escrita para Mansur. Porque habilita al vicegobernador a subir a gobernador, no lo compete la prohibición, pero específicamente dice que quien fue dos veces gobernador no puede ir de vice. Si lo hubieran escrito para Mansur, no estaría mejor escrita. Entonces, a ver, ahora quieren llevar a juicio político los fallos de la corte. Los jueces fallan. Cuando uno está en desacuerdo, no lleva a juicio político a los jueces. Entonces, bueno, todo este país del que se queja Cristina, lo empezó ella y lo empezó su marido, ¿sí? Hace 20 años. A ver, ¿se acuerdan la cumbre del Alca? En 2005. Sí, sí. Alca del Carajo. Que se hizo la contracumbre con Chávez Maradona insultando a Bush. ¿Saben lo que hizo Lula da Silva? Un hombre que viene del marxismo, en serio viene de la izquierda, como Cristina, Néstor, etcétera, que hacían plata ejecutando electrodomésticos en la dictadura. Lo llevó a su residencia de campo en Brasil y les hizo pasar dos días maravillosos a Bush y a su esposa. ¿Sí? Es decir, por eso, en el gobierno de Lula Brasil creció. Porque Lula no se comió su discurso. Se vinculó con todo el mundo. Digamos, puso encima el interés nacional de Brasil y dijo, bueno, ¿con quién hago negocio? ¿Quiénes vienen a invertir? De hecho, por ejemplo, las mismas plataformas offshore que acá en Mar del Plata, ¿sí? Estamos viendo si sí, si no. Lula las puso en frente de Río de Janeiro. Y ese petróleo hizo ingresar divisas enormes. Lula cuidó el déficit fiscal. Sí, eso es muy cierto. Con eso se vuelan. Puede coincidir o no con la ideología de Lula, pero sí hay una cuestión patriótica detrás de su gestión. Eso es muy cierto. O pragmática. O pragmática. Él dijo, bueno, ¿quiénes son los que vienen a poner plata? Estos países. Y los sedujo. Y acá echamos a los... A ver, echamos a uno nuestro. Lo echamos a Galperín, que ha hecho uno de los unicornios más importantes del mundo. No voy a hacer el chivo por acá, pero... Pero sí, es cierto. De verdad. Y lo echamos a Uruguay. El tipo vive en un país amigo, hermano, pero minúsculo, porque tiene la tranquilidad de que no lo persiguen como acá. ¿No? Así es. Alejandro, y hablando de persecuciones también, ¿no? Decíamos al inicio del programa con Gustavo que, bueno, justamente vos también lo planteabas, en poquito tiempo se cumplen 20 años de la asunción de Néstor Kirchner y uno no hace más que ver ya pequeños bosquejos del fracaso estrepitoso de esta ideología que yo digo no es peronismo, sino que es otra cosa. Pero más allá de eso, al mismo tiempo estamos viendo ahora en los portales o mientras hacemos el programa, obviamente tenemos canales de noticias prendidos y estamos viendo, llegan los piqueteros por el 9 de julio. Y ellos van a estar ahí. Y lo más lógico es que el color del gobierno que va a guiar nuestro destino sea distinto al que está hoy. Eso es lo que se espere, lo que se supone, es lo que dicen las encuestas y hasta el sentido común. La gran pregunta, me parece a mí, es cómo va a ser el próximo gobierno para, digamos, manejar o conducir el país con estos resabios de kirchnerismo pidiendo lo que estábamos hablando recién, no planes sino trabajo. Bueno, es que yo creo que tanto a nivel nacional como en la provincia de Buenos Aires, que es el epicentro de los dos problemas, se necesita gente que tenga firmeza. ¿Firmeza para qué? Para poner orden. Porque esto es una cuestión de orden. Yo te digo un esbozo, porque todavía nuestros equipos están terminando de trabajar las propuestas, que además las están trabajando desde todos los candidatos, ¿no? Mucho sea de paso. Los planes sociales deben ser cambiados por seguros de desempleo. Vos, con la misma lógica que este gobierno, en los inútiles, ¿sí? Hizo un censo y se dio cuenta que hace años que estaban pagando a 180.000 tipos que van a saber dónde fue esa plata, ¿sí? Vos, los entrevistas, tenés gente en el Estado para entrevistar, aunque sea un millón, le hacés escenar una encuesta y ya sabés, ¿qué sabés hacer? Sos plomero, sos carpintero, no sos nada, perfecto, no sos nada. ¿Qué querés hacer? Te enseño peluquería, te enseño repostería, te enseño a colocar cerámica, no importa. Sos plomero, te actualizo. ¿Con quién lo hago? Con los gremios, que después te dan el certificado de que vos tenés esas capacidades, ¿no es cierto? Y te ofrezco trabajo una vez, te ofrezco trabajo dos veces y te ofrezco trabajo tres veces. A la tercera vez que rechazás, se terminó el plan de desempleo como cualquier país del mundo, porque tenés empleo. Ahora, conjuntamente con ellos tenemos que cambiar las leyes laborales. Tenemos que hacer una ley de empleo joven, que quien tome un chico de entre 18, 25, 28 años no pague cargas sociales. Si tú tal vez no las tenés por un tiempo, ¿no es cierto? Tenemos que aliviar impositivamente a las pymes. Y conjuntamente con todo eso, cuando pasen cosas como las que estamos viendo, porque yo también tengo en la oficina en la televisor prendido, ¿sabés qué haces? Dentro de la Constitución y de las leyes mandás a despejar la calle. Utilizás la capacidad represiva, legal y legítima del Estado. Porque si no es como, viste, el pastorcito y el lobo. No hay que amenazar con estas cosas. Es decir, yo me acuerdo, y hoy te lo sigue diciendo Patricia Bullrich, si hubiesen dejado que la policía a su cargo el día que tiraron 14 toneladas de piedra actuarán, no hubieran tirado las 14 toneladas de piedra. Porque Patricia tenía la voluntad de que no las tiraran, y punto. Y esto no significa muertos, no significa... Posiblemente signifique algunos contusos y algunos heridos, ¿sí? Pero de gente que está cometiendo un delito. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. No sé si me explico. No, totalmente de acuerdo. El tema es la espalda que necesitas para hacer esto. Claro. Porque yo te entiendo, está todo bien, y tenés razón en todo. Y es más, te avala la Constitución Nacional, ni más ni menos, para, digamos, despejar al delincuente. Porque obviamente es un delito cuando ocurren estas cosas. Ahora, hay espalda para hacer esto. Porque no vas a llevar la policía, bueno, represión. Y ahí empieza todo el escándalo. A ellos les encanta tener un dibujo en una bandera, ¿no? De un perfil. Porque es parte de su idiosincrasia. Y entonces, ante eso que se va a venir, porque es parte de la lógica de este sector, ¿cómo lo enfrentás? Mirá, en el año 2015, todavía ellos habían tenido, digamos, la lógica de dejar que nos explotaran a nosotros la bomba, y la gente no sentía que hubiera una crisis tan grande, no estaban dadas las condiciones, políticas, sociales, culturales, para que esto pase. ¿Sí? Eso por un lado. Pero por otro lado, cuando Mauricio asumió el gobierno, tenía 60 diputados en Todos Juntos por el Cambio. Se necesitan 129 para sacar una ley, o sea que estábamos a 70. La verdad que juntar 70, para decirlo casi muy gráficamente, Mauricio mandaba una Ferrari con un proyecto de ley y volvió un FIA 600, ¿no? Entonces, no servía. Mira, hoy nosotros tenemos 116, con una elección muy parecida a la del 2021, tendremos 125, 126, van a faltar muy pocos diputados, ¿sí? Que son muy conseguibles. 70 es muy difícil, porque las negociaciones que te llevan, que le llevaban a Emilio Monzó, bueno, todos querían poner su parte o querían sacar algo, entonces no quedaba nunca. Entonces, espalda institucional vamos a tener, vamos a tener la cantidad de senadores adecuada. El tema es si quien conduce el país tiene la firmeza para poner el orden. Exacto. Bueno, pero también me parece a mí, Alejandro, y perdón que te interrumpa, pero digo, depende también del escenario que se genera a partir de las elecciones. Si vos decís, o planteamos un nuevo escenario de polarización y gana juntos por el cambio, por el 47, 48, ponele. Es una cosa. Ahora, si el escenario es de tercios, el poder es... Gracias. 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 Gracias.